Y continuamos en El Salvador y como estamos celebrando a las mamás y también a las mujeres porque en algún momento las que no son mamás, en algún momento pues si Dios lo permite van a ser mamás así que en este mes también queremos impulsar a las mujeres a que sigan saliendo adelante a todas esas mujeres que trabajan día por día para darle el pan a su familia y por eso vamos a hablar de ese tema y tenemos a Jennifer Barías ella es de las fundadoras de Aprende Quién Aprende porque vamos a hablar de una feria de emprendedoras que está próxima a realizarse en Santa Tecla Así es, bueno queremos invitar a toda la comunidad de verdad que gracias por esta invitación, gracias por permitirnos este espacio y queremos invitar a todas las familias, madres, a todas las mujeres salvadoreñas a que se acerquen a esta feria de mujeres emprendedoras que vamos a tener el domingo va a ser en el Palacio Tecleño, en el Paseo El Carmen y vamos a estar todo el día, vamos a cerrar con broche de oro, con una pasarela para que las emprendedoras puedan exhibir todas sus creaciones y ustedes por supuesto vean el talento de mujeres que tenemos en el país así que vamos a tener stands todo el día, vamos a tener comida vamos a tener una intervención artística en la mañana vamos a tener también para las chicas que les encanta el maquillaje vamos a tener clases de automaquillaje con una de nuestras emprendedoras que tiene un estudio de make up entonces realmente no es solamente una feria siempre queremos dar algo más a nuestras emprendedoras y por supuesto darle algo más al público entonces por eso es que nosotros estamos con todo el entusiasmo de verdad que nuestra comunidad es bien linda y todos los días estamos creciendo así que queremos que las conozcan que se acerquen a esas mujeres talentosas y que por supuesto hagan un regalo lindo para sus mamás me encanta porque estabas comentándome también de que no solamente van a recibir la oportunidad de estar en esta feria y de promover sus productos de estar en una pasarela que creo que las que hacen sus cosas hechas a mano ver en una pasarela sus productos es algo que te ayuda a realizarte más como mujer, como emprendedora pero también las van a capacitar como fundación así es, nosotros como comunidad lo que hacemos es que en cada feria siempre queremos darles una capacitación a las mujeres ya sea en la parte de mercadeo, manejo de redes hay tanto que trabajar en un negocio entonces nosotros siempre nos preocupamos porque ellas también tengan una parte para poder formarse y para poder crecer como empresarias así que la comunidad es como muy incompleta y la verdad es que queremos muchísimo a cada una de estas mujeres y por eso las apoyamos me encanta y si hay alguna mujer por ahí que dice ay yo acabo de iniciar mi negocio a emprender y todo pero como puedo llegar hacia ustedes para recibir su apoyo la comunidad Aprende Quien Emprende se encuentra en redes sociales es arroba aprende quien emprende en Facebook y en Instagram ustedes ahí nos envían un mensaje y inmediatamente estamos contestándoles no importa el día, la hora la verdad es que amamos tanto a nuestra comunidad que siempre estamos respondiéndoles a toda hora por ahí también tenemos el correo electrónico que es aprende quien emprende uno arroba gmail punto com así que ahí estamos nosotros de verdad pendientes de verdad que apoyándolas y esperamos a que todos lleguen de verdad que eso es lo que queremos haga un regalo lindo para su mamá porque nosotros tenemos mujeres talentosas que tienen esas creaciones bellísimas que estamos seguros que les va a gustar me encanta me estabas mencionando que es este día domingo a qué hora y a dónde pues empieza a las 8 de la mañana el evento es todo el día en el medio de la mañana vamos a tener el show y después vamos a tener también la clase de automaquillaje y posteriormente vamos a tener ya como cierre con broche de oro a las 6 de la tarde la pasarela pero la feria dura hasta las 8 de la noche me encanta o sea que ese próximo domingo su cita es en el Palacio Tecleño para poder ir a también encontrar el regalo de mamá muchísimas gracias Jennifer Barías por estar aquí y a todas las mujeres también les invito a que busquen en redes sociales arroba aprende quien emprende para poder tener contacto y saber también qué días van a tener otras ferias próximamente así que muchísimas gracias gracias a ustedes bueno y en estos momentos me voy al otro lado donde tenemos a Anita que nos va a hablar un poquito de algo interesante